El impecable trabajo que realizó el equipo humano y técnico de RTC Televisión, soportando un fuerte sol por la mañana y bajas temperaturas por la noche, también se vio reflejado en el fanpage de esta casa televisiva, ya que durante las transmisiones de la festividad religiosa de la Virgen del Carmen hubo un total de 5.021.367 reproducciones de videos desde el 1 hasta el 17 de julio, mientras que a 357.667 personas les gustó esta página. En tanto, 9.215.644 personas visitaron el fanpage de RTC Televisión. El video de las transmisiones de la víspera tuvo 28.000 reproducciones, el 200 me gusta, 2.000 comentarios y fue 621 veces compartido. Las eucaristías, la salida de las imágenes afuera del Santuario de la Tirana, misas de campaña, entre otras, fueron televisadas y puestas a la disposición de todos los cibernautas a través del fanpage. RTC Televisión acercó a los fieles nacionales que están en distintos países del mundo, quienes siguieron esta programación. Vale destacar que los profesionales de la Casa Televisiva Comunal con antelación viajaron hasta el poblado y cumplieron a cabalidad con el trabajo encomendado por el alcalde Mauricio Soria Maquiavelo. Visítanos en el Facebook RTC Televisión y sé parte de todo el acontecer comunal y regional y de los pormenores de lo que fue la fiesta religiosa de la Virgen del Carmen. Amén. 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 Gracias.